Tú y yo, ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Tú y yo, juntos siempre estaremos Y juntos viviremos Por una eternidad Tú eres toda mi vida Y nunca dejaré Te juro, por lo que más quiero Que siempre tuyo seré Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Por una eternidad Por una eternidad Por una eternidad Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos